¿Qué es Ibrance y para qué sirve? Ibrance es un medicamento para el tratamiento del cáncer que contiene el principio activo palvociclib. Palvociclib funciona bloqueando unas proteínas denominadas quinazas dependientes de ciclina 4 y 6, que regulan el crecimiento y la división de las células. El bloqueo de esas proteínas puede frenar el crecimiento de las células cancerígenas y retrasar la progresión del cáncer. Ibrance se utiliza para el tratamiento de pacientes con ciertos tipos de cáncer de mama, positivos para el receptor hormonal y negativos para el receptor 2 del factor de crecimiento epidémico humano, que se han extendido más allá del tumor original y o a otros órganos. Se administra junto a inhibidores de la aromatasa o fulvestrant, que se usan como tratamientos hormonales contra el cáncer. ¿Cuándo tomar Ibrance? No tome Ibrance. Si es alérgico al palvociclib o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Se debe evitar la toma de preparados que contenga hierba de San Juan, una planta medicinal utilizada para tratar la depresión y la ansiedad leves, durante el tratamiento con Ibrance. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar Ibrance. Ibrance puede reducir el número de glóbulos blancos y debilitar su sistema inmunitario. Por lo tanto, puede correr un mayor riesgo de contraer una infección mientras esté tomando Ibrance. Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si tiene signos o síntomas de una infección, como escalofríos o fiebre. Se le realizarán análisis de sangre periódicos durante el tratamiento para comprobar si Ibrance afecta a las células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Ibrance puede producir inflamación pulmonar grave o potencialmente mortal durante el tratamiento que puede conducir a la muerte. Informe a su profesional sanitario inmediatamente si tiene algún síntoma nuevo o que empeore, incluidos. Dificultad para respirar o falta de aliento. Tos seca. Dolor en el pecho. Niños y adolescentes. Ibrance no está indicado para el tratamiento de niños o adolescentes, menores de 18 años de edad. Otros medicamentos e Ibrance. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Ibrance puede afectar a la forma en que actúan otros medicamentos. En particular, los siguientes medicamentos pueden aumentar el riesgo de efectos adversos con Ibrance. Lopinavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, telaprevir y saquinavir utilizados para tratar la infección por el VIH, sida. Claritromicina y telitromicina, antibióticos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias. Boriconazol, y traconazol, ketoconazol y posaconazol, utilizados para tratar infecciones causadas por hongos. Nefasodona, utilizada para tratar la depresión. Ibrance puede aumentar los efectos adversos asociados a los siguientes medicamentos. Quinidina, utilizada generalmente para tratar problemas del ritmo cardíaco. Colchicina, utilizada para tratar la gota. Pravastatina y rosuvastatina, utilizadas para reducir los niveles de colesterol. Sulfasalacina, utilizada para tratar la artritis reumatoide. Al fentanilo, utilizado para la anestesia en cirugía. Fentanilo, utilizado en el preoperatorio como analgésico, así como anestésico. Ciclosporina, everolimus, tacrolimus y sirolimus, utilizados en el trasplante de órganos para evitar el rechazo. Dihidroergotamina y ergotamina, utilizadas para tratar migrañas. Pimosida, utilizada para tratar la esquizofrenia y la psicosis crónica. Los siguientes medicamentos pueden disminuir la eficacia de hidrance. Carbamazepina y fenitoína, utilizadas para detener convulsiones o ataques epilépticos. Enzalutamida para tratar el cáncer de próstata. Rifampicina, utilizada para tratar la tuberculosis, TB. Hierba de San Juan, una planta medicinal utilizada para tratar la depresión leve y la ansiedad. Toma de hidrance con alimentos y bebidas. Evite el pomelo y el zumo de pomelo mientras tome hidrance, ya que puede aumentar los efectos adversos de hidrance. Embarazo, lactancia y fertilidad. No debe tomar hidrance si está embarazada. Evite quedarse embarazada mientras toma hidrance. Consulte con su médico sobre el uso de métodos anticonceptivos si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja se quede embarazada. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada, o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Las mujeres en edad fértil que están tomando este medicamento o su pareja, deben utilizar medidas anticonceptivas adecuadas, por ejemplo, anticonceptivos de doble barrera como preservativos y diafragma. Estos métodos se deben usar durante el tratamiento, y hasta al menos 3 semanas después de finalizar el tratamiento en mujeres y hasta 14 semanas en hombres. Lactancia. No deber dar el pecho mientras esté tomando hidrance. Se desconoce si hidrance pasa a la leche materna. Fertilidad. Palvociclí puede disminuir la fertilidad en los hombres. Por lo tanto, los hombres deberían considerar la conservación de esperma antes de comenzar el tratamiento con hidrance. Conducción y uso de máquinas. El cansancio es un efecto adverso muy frecuente de hidrance. Si se siente inusualmente cansado, tenga especial cuidado al conducir o utilizar máquinas. Hidrance contiene lactosa y sodio. Este medicamento contiene lactosa, presente en la leche y los productos lácteos. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento contiene menos de un milimol de sodio, 23 miligramos, por cápsula, esto es, esencialmente exento de sodio. ¿Cómo tomar hidrance? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis recomendada es de 125 miligramos de hidrance una vez al día durante tres semanas, seguidas de una semana sin tomar hidrance. Su médico le indicará cuántas cápsulas de hidrance debe tomar. Si experimenta ciertos efectos adversos tomando hidrance, su médico podría reducir su dosis o interrumpir el tratamiento, de forma temporal o permanente. La dosis puede reducirse a una de las dosis disponibles de 100 miligramos o 75 miligramos. Tome hidrance una vez al día, aproximadamente a la misma hora todos los días y con alimentos, preferiblemente en una comida. Trague la cápsula entera con un vaso de agua. No mastique ni triture las cápsulas. No abra las cápsulas. Si toma más hidrance del que debe. Si toma demasiado hidrance, consulte a un médico o acuda inmediatamente a un hospital. Puede que sea necesario un tratamiento de emergencia. Lleve el envase y este prospecto para que el médico sepa qué ha estado tomando. Si olvidó tomar hidrance. Si olvida una dosis o vomita, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis doble para compensar las cápsulas olvidadas. Si interrumpe el tratamiento con hibrance. No interrumpa el tratamiento con hibrance a no ser que se lo indique su médico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Contacte con su médico inmediatamente si manifiesta cualquiera de los siguientes síntomas. Fiebre, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar, sangrado o tendencia a los cardenales, que podrían ser un signo de un trastorno grave de la sangre. Dificultad para respirar, tos seca o dolor en el pecho que podría ser un signo de inflamación pulmonar. Otros efectos adversos de hibrance pueden incluir. Infecciones. Reducción del número glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Sensación de cansancio. Apetito disminuido. Inflamación de la boca y los labios, estomatitis, náuseas, vómitos, diarrea. Edupción. Pérdida del cabello. Debilidad. Fiebre. Alteraciones hepáticas en los análisis de sangre. Piel seca. 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 Gracias por ver el video.